¿Cómo ha sido la experiencia tuya con el trabajo flexible? Pues la experiencia mía con el trabajo flexible es que no se cumplen ninguno de los criterios de lo que es un trabajo flexible. Uno pues tiene su ordenación laboral, tiene un jefe, tiene que cumplir un horario. ¿Y a ti te contrataron de esa manera o te dijeron no, usted puede venir cuando quiera o nada más me presenta resultados? Pues los contratos en el papel están planteados como que pues es así, uno tiene unos productos y los hace por unos productos en un tiempo establecido y pues en ningún momento le dicen a uno tiene que cumplir un horario, pero uno lo que encuentra es que pues básicamente eso es como una política de favorecimiento de los empleadores y los empleadores se benefician de eso, pero sus esquemas siguen siendo los esquemas tradicionales de tener empleados como en las condiciones anteriores. No sé si me voy a entender. Sí, sí. Entonces es eso, o sea, se benefician de la flexibilización del trabajo, pero su concepto de lo que es, no hay una diferencia entre el trabajador que está pues fijo al trabajador que está por un contrato de prestación de servicios en términos de que pues se considera es que el trabajador tiene que estar allí, tiene que hacer todo lo que se le pida, incluso más de lo que está en su contrato y de todas formas de alguna u otra manera con el tiempo uno también va adquiriendo como unos beneficios implícitos que estarían ligados a los contratos pues fíos, que es tener un espacio y bueno, beneficiarse tal vez de otro tipo de cosas que tiene la empresa, aun cuando pues su contrato por prestación de servicios no tendría que involucrar ese tipo de cosas. ¿Por qué crees que entonces las empresas contratan de manera flexible? Porque hay unos beneficios económicos para ellos, ¿no? Pues se zafan de toda la carga prestacional, se zafan de pues de tener que estar preocupándose de que por la ARP pues por todos los costos que implica vincular a una persona de manera permanente. Entonces en un contrato de esos pues uno se encarga de pagar todas sus prestaciones, su seguridad social, tener su ARP y pues manejar sus, esos temas que son digamos de los que se desembarazan las empresas y pues desde mi punto de vista el beneficio es ese, ¿no? Es netamente económico. ¿Para ti a nivel personal te ha traído algún beneficio trabajar de esta manera? Más allá de tener una remuneración por trabajo, digámoslo, en términos de aprender a cumplir metas o en términos de aprender a negociar o en términos de algo. Es que para mí no hay diferencia. No, para nada, no hay ninguna, es transparente a ti, ¿tú laboras igual que una persona? Yo llego a las 8 de la mañana, salgo a las 6 de la tarde y si tengo ya la meta entonces pues sí me toca trasnochar y o sea si digamos pasa el tiempo del contrato y hay que hacer entregas de productos y esas cosas pues sí, obviamente se doblan los tiempos pero finalmente yo pues compro un horario, yo tengo subordinación, tengo que ir todos los días y ese tipo de cosas. Entonces para mí la diferencia no pues no radica en ese tipo de cosas. Entonces no veo como ningún beneficio porque a excepción digamos de los costos porque para uno tiene unos costos muy grandes ser contratista, ¿cierto? Son unos costos muy grandes, entonces más bien es como un perjuicio, o sea carga uno con unos costos que la empresa ya no está cargando pero... Pero no hay una diferencia en digamos el día a día ni las obligaciones ni los compromisos que se tienen frente al trabajo. Ok, gracias.